Nos vamos a nuestro backstage, ya que en este caso ya dijimos la semana pasada que el backstage sale a la calle y nos vamos hasta el hotel Puerta de la Mar. En este caso tenemos unas imágenes donde nuestro compañero Andrea Minutelo, ahí lo tenemos, va a cocinarnos y creo que dos platos. Andrea, cuéntame a ver qué vas a hacer entre fogones hoy. Sí, Rafa, ¿qué tal? Estoy aquí con Marcos Gómez, el jefe de cocina del restaurante Puerta del Mar. Marcos, explícanos los ingredientes de tus platos. Mira, hoy vamos a hacer dos recetas. Vamos a empezar por hacer una ensalada de cigalas. Para la ensalada de cigalas hemos seleccionado unas cigalas del Mediterráneo, unas cigalas espectaculares, es una cigala de tronco. Vamos a utilizar un variadito de lechugas con canónigos, con hoja de roble, un variado de estos que venden ya preparados. Utilizaremos también, para hacer la vinagreta que llevará la ensalada, utilizaremos un tomate raf, nueces, aceite de sésamo, un vinagre de Jerez, un aceite de oliva virgen extra que es de la Sierra de Spadán, que es el que utilizamos aquí en el restaurante. Utilizaremos también, para decorarlo, unas huevas de trucha, un germinado de alfalfa y una patata. Una patata que es con lo que haremos el roti de patata, que es una forma de cocinar la patata con la que conseguiremos que se quede tostadita, muy fina y bien tostada, bien crujiente. Para poder empezar con la patata lo que hemos hecho es cortar las láminas muy finas y luego que se quede como en tiritas, muy finitas. Y por otra parte vamos a hacer también una crema de salmorejo cordobés. Lo que hemos hecho para estas jornadas es preparar una crema de salmorejo típica, realmente la guarnición que lleva es la guarnición clásica. Lo que vamos a utilizar va a ser unos tomates raf que ahora están de temporada, que son espectaculares, ahora están saliendo con un sabor espectacular. Ajo, utilizaremos también pan, el pan tiene que ser del día de ayer, tiene que estar un poquito durito. Eso es lo que le dará la consistencia. Utilizaremos también unos huevos de codorniz, un jamón ibérico, unos filetes de sardina ahumada que la venden ya desespinada, sin ningún tipo de espinas y con un toque ahumado que es espectacular. Y luego para decorar hemos hecho un mosaico de verduras, lo que nosotros llamamos un mosaico de verduras, que es una picada bien fina de verduras que lleva pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y zanahoria. Además le vamos a poner unos picatostes, que es la típica guarnición del salmorejo y lo decoraremos con unos germinados. Estos serán los dos platos que vamos a hacer hoy, los ingredientes que utilizaremos para hacerlos. Perfecto. Rafa, tienes una pregunta para Marcos. Sí, ahora nos falta empezar a cocinar. ¿Con qué plato vamos a empezar? Dice Rafa, ¿cuál es el primer plato que vas a cocinar hoy? Sí. Perfecto, mira, vamos a empezar por hacer la ensaladita porque es el plato que más elaboración lleva, sobre todo el roti de patata, es una elaboración un poquito larga. Entonces empezaremos con la ensaladita. Si te parece bien, podemos empezar cuando quieras. Para ello vamos a coger la patata finita y la vamos a poner en una sartén con un fuego muy, muy suave, muy, muy suave. Y estará como 20 o 25 minutos dorándose muy, muy, muy suavemente con aceite. Bueno, Rafa, nos vemos dentro de poco para ver las preparaciones de los platos. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero que se queda en el restaurante Puerta de la Mar, pues siguiendo, haciendo esta ensalada y tomando nota. Nuestro compañero que viene desde Italia está aprendiendo y mucho lo que es la gastronomía, lo que es nuestra sociedad y, sobre todo, a conocer Valencia, que es importante. Nosotros seguimos conociendo Valencia, una zona emblemática como es la zona de Dos Aguas Luxury Shopping, que viene en un momento, después de publicidad, no se vayan. Y os cuento muchas cosas más. Summer Shopper Night. Hasta pronto.